¡Hey viajeros! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Instinto por Viajar. En esta ocasión nos dirigimos rumbo a Acapulgana, ubicada en el departamento del Chocó, justo antes de llegar a la frontera con Panamá. Existen varias opciones de llegar, entre ellas las más recomendables según el presupuesto y el tiempo que tengan serían viajar hasta el Urabá Antioqueño y tomar una lancha rápida desde Neko Clio Turbo, que tiene una duración promedio entre 2 horas y 3 horas aproximadamente. O la segunda opción, que fue la que nosotros tomamos, fue viajar en avioneta desde el aeropuerto La Llarrera, en la ciudad de Medellín, hasta el municipio de Acandí, en el Chocó, y luego tomar una lancha rápida por unos 25 a 30 minutos aproximadamente. Acompáñanos y no se pierdan de este increíble lugar. ¡Bienvenidos! En una ciudad muy grande me encuentro yo, bien lejos de la montaña donde nací. Por eso, mil de paciencia le pido a Dios, al medio de este bullicio no sé vivir. Al medio de este bullicio yo no sé vivir contento, porque yo soy campesino y me hace falta el silencio. Me voy para el campo, la ciudad es un preciso, que me dicen que se va, nunca se vive tranquilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la semana! ¡Hasta la semana! ¡Gracias! Viajeros, los invitamos a que se hospeden al llegar en Capurganá en la cabaña de Arius. Tienen las mejores reseñas en TripAdvisor por su amabilidad, acompañamiento y buen servicio. También les aseguramos que es la mejor comida de todo Capurganá. Quique, nuestro guía y administrador de la cabaña, nos autorizó a darles un 5% de descuento en el alojamiento a todos los viajeros que utilicen el código de descuento instinto por viajar en su cotización. Les dejamos entonces las redes sociales de ellos y el celular de Quique para que cotice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! El trekking desde Capurganá hasta La Miel en Panamá cruzando la frontera está compuesto por dos importantes tramos. El primero va desde Capurganá hasta Zapsurro y el segundo desde Zapsurro hasta La Miel. En promedio tiene una duración aproximada de 3 horas. Es bastante recomendado pues todo el tiempo tienes contacto con la naturaleza y puedes disfrutar de las mejores vistas del lugar. Viajeros, sean bienvenidos a Panamá. ¡Suscríbete! 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 Para regresar a Capurganá para regresar a Capurganá desde La Miel en Panamá deben volver a cruzar la frontera y una vez en Zapsurro pueden continuar caminando por el mismo sendero o tomar una lancha rápida que los puede llevar en unos 10 a 15 minutos y que cuesta entre 5 y 10 mil pesos aproximadamente. Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo vídeo a nuestro canal. y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como InstintoPorViajar. ¿Y tú? ¿Tienes el instinto por viajar? ¡Suscríbete!